¿Qué pasa salados? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Raft Vale, pues vámonos Vamos a despedirnos de Tangaroa, ¿eh? Bonita ciudad En una cúpula Y vamos a poner marcha A nuestro próximo destino Pasa que hoy Me gustaría hacer Unas cuantas reformas Vamos a hacer el borde Eh, a ver ¿Cuánto podría costar el tema de Hacerlo reforzado? Reemplazar por madera, ¿verdad? No Eh, ¿dónde es? ¿Aquí? ¿Dónde era esto? Ah, vale Cimientos firmes O sea, pero no los puedo No los puedo hacer No jodas Cimientos blindados Unos huevos Voy a hacer cimientos blindados Pero de estos firmes Tengo los motores apagados Vamos con la vela solo Eh, vamos a beber Y comer Esto le tendré que poner Flores y espantapájaros Por cierto Me quiero encontrar Lo suyo sería encontrarse Una islita de estas Para comprarnos Un espantapájaros Eh, o sea Una islita de estas Donde hay Puerto comercial Porque tenemos Bastantes cubos De hecho vamos a ir Haciendo más Con, por ejemplo Lo que no usamos Viene a ser Bueno, pues todas las hojas Y eso que vayamos Pillando Y esto para Hacerlo, ya te digo Más Tocho A ver Eso por un lado También me gustaría Pintarlo Vale Pintar el barco Pues Yo creo que Va a ser negro y rojo Ya veremos como Pero es la idea Pintar A ver Vamos a comer mientras Pintar Hacerlo de Las flores Las abejas Puerto comercial Espantapájaros Eh Reforzar el tema Y Por último Todo esto En un momento Sabes El tema de los planos Que hemos encontrado Que deben ser unos cuantos Que deben estar Aquí efectivamente Purificador Depósito Tanque Tuberías Esto Purificador eléctrico Depósito grande Tanque de agua O sea Me estás diciendo Que saca Automáticamente agua del mar ¿No? Entiendo que es eso Hay que estar atento A los tiburones Que no nos jodan A ver ¿Dónde estaría el tema? Aquí Útil para transportar agua Entre distintas máquinas Se puede conectar A tuberías de agua Se usa para almacenar Muchos objetos Ah, hostia ¿Y esto? Podemos hacer también unos A ver En verdad Nos sobran baúles De momento Eso no es prioritario Cargador de batería Reciclador ¿Dónde está Lo del purificador eléctrico? Que no lo veo Aquí Se puede conectar Se puede conectar a tuberías De agua Purificador eléctrico Que imagino irá con tubería Cuatro lingotes De titanio Los cuales Eh, mierda Ya me está atacando Bueno, sí que los tengo Además justos Vale Vamos a ir quemando cositas Vamos a ir haciendo de todo A ver ¿Qué pasa? Necesito por cierto Más titanio Para el tanque de agua Por narices Porque solo se puede comprar Eh Tira la receta de pollo al coco Que yo creo que ya la tengo ¿Y ahora qué? Claro ¿Frigorifico para qué? Es decir Nada Esto sí me gustaría Hostia Es que es súper caro Tío Uff Claro Y lo romperán igual Supongo que les costará más Pero Plano Cantimplora Sinceramente No voy mal con dos botellas Un casco de buzo No te digo yo que no Pero es que yo creo Que la prioridad es la miel A ver Tampoco es una prioridad De la hostia Puedo ir la vela Pero Uff Es que No Ya no necesito vender más Necesito Yo creo que voy a comprar uno Y a ver cómo funciona Y a tomar por saco Me queda un cubo Pues Pues eso es lo que hay Eh Tiro las piñas Y dame mi espanta Pájaros Vale Voy a formear un poquito por aquí A ver si mato al jabal y tal O bueno Que cojones Prefiero pescar Voy a pillar Eso sí Flores negras y rojas Para pintar el tema Y poco más Vamos a ver Vamos a plantar Otra vez Florecitas Esa Y esa Igual es suficiente Esa No se pueden elegir Bueno Eh Regar cultivos A ver si con esto Crecen las Las Estas Hostia que guapo ¿No? Este Lo único que supongo Que durará más Y fin Es decir Podía A ver Con lo que cuesta Podía ser infinito No me jodas Ocho putos Putos cubos Habrá que estar atento De todas formas A las A las Gaviotitas Vamos a ir colocando Ahí las piñas No me ha dado semillas Igual es que no estaban Muy maduras Ah Venga Vamos a ir Seguimos plantando Vale Cogemos agua Bueno en fin La marcha Vale a ver Vamos a ponernos A reforzar Reemplazar Por madera firme Ah Solo me cuesta uno Claro Porque Reemplaza Pues se sacó Vale Me ha sobrado Bastante Y tengo Más De hecho Por cierto Las abejas No tiran Vamos a poner Una tercera semilla A ver si es que Necesita Yo que se Vamos a poner Otras dos Venga Eh Mierda La he cogido Joder Bueno no pasa nada Plantar Fuera el azul Ah Tienes agua Verdad Y tal Eh Ahora si Oye Ha sido poner la tercera O que ha pasado O cultivar Una No A ver si cultivo Eh No lo entiendo Pero bueno Pondremos tres y tres Tampoco nos cuesta mucho Eh Lo que iba a decir Que es que A ver El tiburón siempre nos rompe Obviamente El del borde Pero Cuán caro sería Hacerlo todo Hombre Aún sería caro De cojones Por lo menos Toda esta zona Ya lo de ahí debajo Pues como que no Pero No sé Igual se queda así Hostias Que parecía que había Mucha pintura Pero Cuidadito Que gasta seis En cada tirada Claro Hostia que movida Ah no Pero aquí tengo un huevo A ver A ver A ver Si pero si que gasta seis Eh Hostias Pues nada Pintaremos un poco Poco a poco Yo que sé También es verdad que Que se pinta muy rápido Pero ya me he quedado sin negro Básicamente A ver Querría hacer otra de negro Si no No se va a ver nada Luego ya supongo Que rojo Bueno Aquí hay mucha pintura O sea Lo vamos haciendo poco a poco Y ya está En los viajecitos A pintar Vamos a poner más de estos Y poco a poco Lo vayan marchando Vale a ver Purificador Hecho Y esto Vale Purificador de agua Entiendo Coge el agua Del mar Claro Es decir Debería ir rollo ahí Vale ¿Dónde lo podemos Meter? O sea Tiene que ir Pegadito al agua Pues Aquí Vamos a poner a este lado Yo creo No sé si entre A lo mejor aquí Rollo aquí Se puede pasar y tal ¿No? Tampoco es una cosa Venga O marchando Vale Lo vamos a cambiar De lado Lo voy a traer aquí A un riesgo De que Claro Aquí te caes Podría poner Una especie De valla Protectora O algo así Para no caerse Quizás sí ¿No? En plan Una vallita De estas De cuerdas Por ejemplo Así Pun y pun Vale Supongo que tendrá Colisión y tal Porque así Podemos sacar La tuba Madre mía Si es que Me falta barco Esto igual Lo vamos a tener Que romper Y este también Así Deja de ser simétrico O sea No deja de ser simétrico Y entonces Podemos traer Las tuberías Por aquí Porque con el agua Potable Lo traigo por aquí Le metemos unos aspersores Aquí Y esto lo riega solo Claro Necesita Batería La aspersor Y Y el purificador Pero bueno Es cuestión de En fin De lingotes Y cargar Y Todo un poco Los lingotes Hay bastantes O sea Cobre y tal Vale Vamos a ver Pero tanque Realmente necesito Ese es el tema ¿Para qué? Vamos a ver Por cierto Hay que comer Ya Vale Vamos a poner aquí Yo creo Entra por aquí Y por aquí sale Este también Va a haber que quitarlo Aquí Yo creo que sube fácil A ver Un aspersor ¿Cómo es? Quiero decir ¿Es alto? No Era de suelo ¿No? Hacemos uno Por probar Venga Yo creo que tenemos De sobra de cosas La cabase No puedo hacer Hostia Vale Vale Digo ¿Qué cojones? Eh Desgraciado Desgraciado Ay Qué cabrón Tío Ahora si es más rápido Que yo Es la hostia Loco Me está dando La tarde Te lo digo Vale A ver Esto Un poco chapa Pero bueno Llega el agua Se está llenando Sale Y puna la aspersor He quitado un ancla Porque ya está bien la broma ¿Sabes? En verdad Si funciona igual Pues ahorraremos ahí espacio Lo que estoy pensando hacer Es aumentar la barca Otra ¿Por qué? Porque en verdad Puedo Básicamente por eso Quiero decir Aquí tenemos el contador 231 bloques Cada motor mueve 100 ¿Vale? Eh Lo pone Aquí Cada motor mueve 100 Tengo 4 Es decir Voy sobrado Entonces para ganar un poquito de espacio Supongo que le meteré Otro bordecito ¿Vale? Y así voy más holgado Porque es una movida Tío Eh Más que nada Y a ver el aspersor Cómo funciona Y cómo echa el agua Y a cuántos cuadrados Porque claro Está bien la broma Pero como tenga que poner 3 o 4 aspersores O sea Que prefiero hacer la mano Tú Vamos No me jodas ¿Y esto se ha acabado la batería? Míralo Ni que lo viera ¡No! Ese es el peligro Tengo que hacer la valla Pero ya Ese es el peligro Vale Eh Sí Voy a hacer la valla ¿La puedo hacer con De hecho Con lo que tengo? Yo creo que sí Ah Vaya sólida de madera Evita que te caigas por la borda Pues ya está ¿No? Suficiente Ah Que son cuerdas Es verdad No clavos Hostia Tú No tengo agua Ay Dios mío Muchas cosas Necesito Un ayudante En el barco La verdad Eh Cuerdas Y hay unas cuerdas ¿Cuánto eran? Dos Por valla Dos por valla Con dos vallas Supongo que Será suficiente Vamos a meter comida Aquí también Porque para luego Ir haciendo falta Vale Ahora está lleno Le metemos esto ¿Y qué? Y también está lleno de agua ¿Verdad? A ver Antes de nada Vamos a darle a esto Pin Eh Pues no me sales ¿Por qué no me sales? Amigo Porque es en un salabre Madre mía Me ha quedado sin salabres Tú Nada Quítate Otro más Que se va la porren Ahora no hay plástico No No tienes plástico aquí Vale Por cierto He de decir Una noticia muy importante Dentro de todo este Caos de tuberías Y movidas Vale Perfecto Y llego a la batería Perfecto Eh Ha regado Eso no Ha sonado ¿O qué? No ¿Dónde estás? Ahí va Pero bueno ¿Qué rapidez es esa, tío? No me renta a mí Hacer de esto, eh Madre mía Qué pelea con el tiburón La virgen No me deja trabajar Lo que iba a decir Yo creo que ha regado esto, eh Mira, mira A ver Ah, amigo Pero no Yo creo que no llega No está bien puesto Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? Me ha parecido ver la cabra Ahí por medio de tal Eh Ah, no Pues yo creo que sí, eh Por lo menos estos tres O sea, no sé Como que están regados, ¿no? De hecho no me pide Pasa que, claro Es que es eso Que tengo que llenar Todo de aspersores Los huevos Los huevos Encima es que me cuesta una batería O sea, esto está muy bien A ver cómo va tal Pero yo creo que no lo acabaré usando Sinceramente Prefiero hacerlo yo Y no gastar tantas baterías Aún así Lo de aumentar la barca Puede que lo haga Puede que no No lo sé Ya depende Eh Tengo que ver A ver cuánto riega Yo diría que son tres A ver Estaría bien que fuesen estos seis Tío Si fuesen rollo seis Sí que hacía otro ahí La verdad Y lo dejaba ya en paz Pero Uff No lo sé, no lo sé Iremos viendo cómo funciona Lo que os iba a decir No sé si os lo he dicho Se va un poco la fresin La buena noticia Que os estaba comentando Es que el puto espantapájaros O sea, no ha venido nada Ni una gaviota Nada Y llevo un buen rato Farmeando, eh O sea, es Ya está Es el espantapájaros Definitivo Con estas flores y tal No necesito nada más Así de claro O sea, ya está GG El tema de La miel Y la comida Para aquí Que de hecho Está a puntito de Recibir otro biocombustible Ya cuando tenga unos cuantos Pues Le daremos cancha Y nada Vamos a poner rumbo Hemos visto ya un poco Lo de las tuberías Y acabaremos de pintar esto No sé si reforzaré Más Más Tablas Y Poco más En realidad Vamos a soltar cosas Y A ver Tablas siempre hay que llevar Dios mío La de tablas Que hay tú Es un canteo A ver Los clavos Por aquí Las semillas Panal Vale Marchando Cógete el cubo Que vamos a echar un traguito de leche ¿Dónde está? Aquí Vamos a darle aquí al tema Un poquito de agua Vamos Bebemos Y vamos a poner rumbo A la nueva zona La cual como ya os dije En el último Ya no conozco Es decir Ahí ya No he llegado No sé si será la última La penúltima La antepenúltima Supongo que la última Última no será Pero no lo sé De hecho Hombre Si hacemos caso un poco A esto Yo creo que aquí Quedan todavía Una, dos Tres o cuatro ¿No? Digamos Varuna Varuna point 9, 5, 3, 6 A ver que tal va la batería Esta va perfecta 9, 5 3, 6 9, 5 3, 6 Vale Esa es la 9 De hecho vamos Perfectamente encaminados Un poquito a la derecha Y lo tenemos Vamos a darle un poquito más Porque el viento nos va a llevar Pero Ahí lo llevamos Pues listo Todas las mejoras El próximo día Ya nos meteremos En Varuna point A ver si me pongo yo Por mi cuenta Y hago lo que me falta Que es Bueno A ver Pintar Pintaré Supongo El agua este Voy a ver Cómo funciona Pero Si veo que necesito Tres aspersores Le dan por culo Y riego yo a mano ¿Sabes? Porque es que me va a gastar Baterías Un poco a lo tonto Sinceramente No tiene mucho sentido Pero yo O sea No es muy útil No es como Yo que sé Los motores Que te llevan a toda hostia Y Fin Bueno 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 Pues oye Vamos a ver No ha estado mal hoy Hemos reforzado Tampoco es que sirva de mucho Porque el tiburón sigue tocando los huevos De hecho Todo lo que está pintado Cuando te lo rompe Pues obviamente Lo vuelves a poner Y no está pintado Entonces El rollo de pintarlo A ver Es que queda muy bonito y tal Pues es una jodienda Sinceramente Lo acabaré de pintar Pues por Las risas Pero vamos Lo va a acabar jodiendo Y no voy a estar Cogiendo flores Todo el rato De hecho Igual Pinto lo de dentro Y lo de fuera Se queda marrón Y a tomar por culo En plan Color de madera El rollo del agua El rollo de las tuberías No me ha convencido mucho La verdad Porque Es que es gastar Batería Cuando lo puedo hacer Simplemente Mira Simplemente poniendo Otra desalinizadora De estas avanzadas De estas de sol Y trabajando con dos o tres botellas A la vez Es que tardas mucho menos En regar manualmente Incluso En craftear Una cantimplora Ahí en el Me parece que costaba No sé cuánto costaba Si ocho O algo así Cubos de basura En el En el puerto comercial A lo mejor La cantimplora A ver Tiene diez Sorbos A diez Tragos Sabes Diez estos Entonces no lo sé Pero vamos No me ha convencido mucho No sé si la quitaré No sé qué haré con ello Pero lo mejor de todo Espantapájaros avanzado Madre mía La mejor compra La mejor compra Que he hecho En todo el juego De lo que lleva Qué descanso Tío Las putas gaviotas Eso ya funciona solo O sea eso ya De vez en cuando Recoger las sandías Los panales Echarle ahí Mejunge Para el biocombustible Y ya está Tío Va solo Acumularemos biocombustible Y le daremos caña Vamos derechos a ¿Baruna? No ¿Sí? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Sí Vamos derechos Al próximo objetivo Y poco más Gente Nos vemos En el próximo Chao Hasta luego Gracias por ver el video.